He analizado en mis libros y en concreto en la teoría pura de la república que la teoría de la solidaridad defendida inicialmente por la iglesia católica a principios de siglo y luego por el sociólogo Emil Durkheim son contextos falsos de solidaridad porque la palabra solidaridad viene de solidum, que significa el sueldo, de la soldada todo eso viene de solidaridad, es lo mismo y la solidaridad es una utopía a no ser que se responda con algo material de la solidaridad por ejemplo, en el derecho se distingue entre obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias o deuda mancomunada y deuda solidaria la deuda solidaria es aquella donde cada uno de los deudores de una misma deuda el acreedor puede seguir a uno solo el cumplimiento de la totalidad sin perjuicio de que el que pague pueda luego repercutir sobre los demás eso es la solidaridad que puede decir, a uno solo responde por todo pero hay una responsabilidad si se hunde el prestigio y los voluntarios gallegos y no gallegos acuden a las playas sin cobrar nada y se están días enteros trabajando ahí hay un coste económico no cobran nada pero ellos hacen un esfuerzo eso es solidaridad porque hay una responsabilidad material pero cada vez que se emplea la palabra solidaridad es decir, el 99,99% de los casos donde no hay la menor responsabilidad donde no hay el menor pago ni de dinero ni de trabajo para demostrar la solidaridad esa solidaridad es falsa no hay, es mentira no es un valor político la solidaridad puede ser un valor moral y jurídico en los casos que así se exprese pero no es valor político es un valor religioso como fue el nacimiento del movimiento de solidaridad por eso en Polonia Valesa, el sindicalista, se llamaba solidaridad porque era la iglesia católica, era el papa el que lo mantenía y no conocer esto significa no conocer nada no saber nada, ni el origen, ni el significado de los conceptos políticos fundamentales luego dice libertad, igualdad, solidaridad y después dice diversidad ¿por qué dice diversidad? para no decir unidad para no decir unidad de España dice diversidad ¿pero cómo diversidad? ¿cómo la diversidad puede ser compatible con la igualdad? imposible ¿diversidad? bueno, si el diverso ya no es igual ¿y eso para qué lo hacen? para reconocer la nacionalidad de Cataluña diversidad pero entonces no deje a ella igualdad igualdad no porque Cataluña no es igual que Andalucía aunque los andaluces creen los nacionalistas andaluces creen que el hecho de cesear o pronunciar como yo con acento granadino eso ha fundado el idioma andaluz eso lo he leído, lo dicen tiene un idioma propio Andalucía como pronuncian muy mal el castellano, eso está bien dicho la palabra castellano porque es el origen del español y dentro de España hay regiones que pronuncian la fonética del castellano es buenísima como es Castilla, la vieja sobre todo que es León, es Valladolid ahí hay una diversidad fonética entonces a eso debe referirse porque lo que es verdad es que no habla lo mismo un vasco que un andaluz esa debe ser la diversidad para que sea verdadera y la solidaridad como he dicho es mentira esta es la lengua la noticia pestaña yo